Cambio un trono, morada de Dios, santa ciudad de Jerusalén, su luz brillaba como cristal, tanta belleza Es inigual, alrededor del trono, existe un río, el árbol de vida Si el vio, yo quiero ir a ese lugar Jerusalén, Jerusalén Caminaré en tus calles de oro Podré abrazar a mi Maestro Jesús Jerusalén, descansaré junto al río de vida En la ciudad, ciudad de luz Juanfian los santos, alabando al Señor Digno el Cordero es de honra y dolor No hubo noche, ni oscuridad Fue su presencia, iluminación Cerca está el día En que subiré, lleno hogar de paz Yo moraré, yo quiero ir a ese lugar Jerusalén Jerusalén Caminaré en tus calles de oro Podré abrazar a mi Maestro Jesús Jerusalén 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 Descansaré Descansaré Junto al río de vida En la ciudad, ciudad de luz Jerusalén 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 Canta Asaguras, oh sana, por siempre, por siempre, amén. En Jerusalén, caminaré en tus calles de oro, podré abrazar a mi Maestro Jesús. Jerusalén, descansaré junto al río de vida, en la ciudad, ciudad de luz. Jerusalén.